Hola chicos excelente noche, hoy les mostraré los más recientes personajes que son totalmente gratuitos a la noche de hoy, en primer lugar tenemos este gatito de jengibre un personaje muy tierno, les aviso que solo está por tiempo limitado, en segundo lugar tenemos este hombre malvavisco, un personaje rechonchito que da la apariencia de los avatares de peluche, en tercer lugar tenemos al personaje más parecido a zackboy, un personaje totalmente de tela, y es totalmente gratis, el cuarto personaje es este hombre de brazos invisibles, que podríamos combinar con personajes de partes invisibles para ser totalmente invisible, el quinto personaje es este personaje cuadrado con piernas y brazos invisibles, que podríamos utilizar completo o por partes, el sexto paquete gratis es a gerardo la matrix, un avatar que salió de la matrix, el séptimo paquete gratis es este paquete de arcoiris, con gran cabeza algo extraña, el octavo paquete gratis son varios trajes de furritos futuristas que encontrarás de varios colores, el último paquete gratis es este personaje de pavo real, un personaje que seguramente al día de hoy ya tienen todos en su inventario, pero decidí implementarlo en este video ya que hay gente que no sabe que este paquete aún sigue siendo gratis.